han venido con este proyecto. Luis, buenos días. A pesar de que hay muchos guatemaltecos que como bien lo explica usted ya han adquirido la tarjeta, es usual que muchos chapines, dejemos las cosas para el último momento. ¿Qué se puede esperar el día lunes? ¿Qué tiene que esperar los guatemaltecos que viven en la zona 18? Que van a haber algunos transurbano ya circulando, va a haber otros buses mezclados. ¿Cómo va a funcionar el sistema en esa primera etapa para que los ciudadanos comprendan y tengan más información? ¿Y a dónde pueden acudir si viven en la zona 18 y están cerca de la zona 18 para adquirir sus tarjetas a aquellos que quieran empezar a usar ya el servicio? Bueno, sí, Ronaldo, buenos días. La realidad es que es algo muy importante que hay que hacerles saber a la población. Nosotros tenemos ya centros de atención al cliente funcionando específicamente en Meta Terminal del Norte. Ya hay uno. Ya hay otro centro de atención al cliente también en la Plaza Médica en la Colonia San Rafael que puede atender al área de Pinares. Tenemos algo, pues digamos el improvisado que es un centro móvil que está funcionando en el área de Canalitos. Y estamos por implementar también otro en La Maya que es una de las segundas etapas de la segunda fase. También estamos poniendo un centro de atención al cliente en la Shell Atlántida. Entonces, el llamado es específico para todas las personas que todavía aún no creen. Yo quiero mencionar esto porque es bien importante. Cuando nosotros empezamos a dar la tarjeta en Canalitos, la gente no cree que Transurbano vaya para allá. Y eso pues a nosotros nos preocupó mucho y por eso es que empezamos a dar las tarjetas en el área y hacer algunas promociones significativas. Ya los guías ciudadanos van para las áreas para promocionar la tarjeta y pueden de una u otra forma adquirirla para no tener problemas en la operatividad del sistema a partir del día lunes. Yo creo que es bien importante hacer este llamado a que las personas que aún no le han hecho que vayan a traer su tarjeta, que la tarjeta es gratuita, que la tarjeta no se les está cobrando nada porque esto es un aporte del gobierno central. Es parte de la inversión social que el gobierno ha hecho y no quisiera dejar de aprovechar la oportunidad para mencionarlo. Pasamos durante 30 años en este calvario de autobuses porque nunca había habido una persona como el señor presidente que creyera en nosotros. Nosotros estamos cambiando, pero porque también el gobierno del presidente Álvaro Colón nos ha permitido también cambiar. Durante muchos años quisimos acercarnos al gobierno y nunca tuvimos la oportunidad hasta que el señor presidente nos dio esa gran oportunidad de cambiar y de cambiar para ser mejores en nuestra operatividad, en nuestro sistema. Hay que destacar el esfuerzo también que los empresarios han estado haciendo porque es difícil pasar de un sistema que se maneja durante 30, 50 años de una manera y pues ahora tienen que tener controlados sus ingresos, que pagan sus impuestos. Entonces, conforme la gente va y carga en los POS, ahí de una vez se le entrega su tarjeta, ni siquiera tiene que llegar con el piloto a que le den su factura. Entonces, nosotros valoramos mucho ese esfuerzo que se ha hecho, pero sí es necesario hacer el llamado hacia las áreas como Pinares del Norte, Canalitos y Lomas del Norte para que vayan a traer su tarjeta. Van a haber volantes que se están repartiendo a través de los guías ciudadanos donde está el listado y las direcciones exactas donde están estos puntos. Hay en la zona 1 y las que ya mencioné también, las centrales. Entonces, ¿para qué? Para que no tengamos problemas. De todos modos, hay que mencionar que nosotros, en el momento que sepamos que hay gente que no se puede transportar, vamos a mantener algunos buses rojos durante algunos días, mientras toda la gente llega y tiene la oportunidad de ir a traerla. Pero no dejemos las cosas a última hora y tratemos la manera de salir adelante con este proyecto de mucha seguridad para el transporte urbano. Y con el tema de seguridad yo quisiera mencionar que nosotros tampoco nos vamos a rajar, como diría el señor presidente, ya hay un plan de seguridad establecido. Nosotros confiamos en él con el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional y nosotros vamos a entrar y no nos vamos a dejar amedrentar por esas amenazas que lo único que quieren es que Guatemala siga metida en un huevo y nunca salga del vino. Gracias, Luis. Así que los felicitamos y esperemos que yo me uno al llamado a los nuevos beneficiarios y usuarios del sistema de transporte urbano en Canalitos, en la zona 24 y 25, en Pinares del Río, en La Maya, Lomas del Norte y creo que próximamente en La Maya, Ilusiones y Limón. ¿No es cierto? No, aquí están Barrio Seguro ya funcionando y es el abordaje integral de la seguridad en la zona 18 que se complementa con Transurbano, indudablemente. Hemos paralelamente seguido trabajando en las zonas que va a llegar Transurbano con los programas de Barrio Seguro, donde sabemos que está mejorando considerablemente la seguridad y eso es para que pueda entrar Transurbano con menos riesgo y un llamado a la población beneficiaria del Transurbano. Este es un proyecto de ustedes, es un proyecto del usuario, administrado por los señores transportistas, pero es de ustedes. Hay que cuidarlo, hay que defenderlo, tanto en el aspecto de seguridad como en el aspecto político. No es un secreto que todos los programas que el gobierno está haciendo en beneficio de la población empieza la crítica sistemática, no se llega a nada, no hay ninguna denuncia concreta, pero lo importante es que ya 170 mil usuarios están atendidos por Transurbano y esta semana empezamos con este 12, se arregla con esta ruta hacia la zona 18. Muchas gracias Luis, que Dios te bendiga a ti y a todos tus compañeros y sus familias. Muchas gracias señor presidente, a usted también y a todos los que lo acompañan. Otra bondad de Transurbano es que solo para en las paradas seguras, todos sabemos que antes de esto paraban donde había pasajeros, esto quita la competencia del pasaje entre pilotos, esto mejoró el aspecto laboral de los pilotos, ahora tienen sueldo. Antes, bueno, me traes tanta plata por bus y se somataban unos a otros por tener más ingresos. Así que se va avanzando el transporte urbano con dignidad, con calidad de servicio para los usuarios del transporte urbano de la ciudad de Guatemala. Y me gusta oír a Luis hablando de que vaya a otras ciudades, si Dios quiera, esto vaya progresando por todo el país. Ya estamos en pláticas consultas cortas con don Gamaya Lien Chin, ellos tienen otros sistemas, es parecido, solo que con otro concepto, con un planteamiento muy profesional y esperaríamos que ese proyecto también fuera avanzando. Estamos esperando la ley del Congreso para que podamos iniciar el programa, así que vamos avanzando. Ahí, solo para que escuche usted y otros guatemaltecos, hay por lo menos unos tres mensajes relacionados con transurbano. Pero aquí preguntaban, don José decía, ¿cuándo iniciará en la zona 18? Ya, el día lunes inicia, el sábado se inaugura. Dina dice, buenos días, presidente, hay que preparar una fuerza de seguridad élite para brindar seguridad en el servicio de transurbano en la zona 18. Vayan por más, dice, señor presidente, con entrada al transurbano, en la zona 18 estamos muy agradecidos y le pedimos seguridad ante las amenazas. Buenos días, presidente, sigan adelante, modernizando el transporte en el país, pueden poner uno directo al obelisco, gracias, dice. Y por último, Mónica dice, soy usuaria de transurbano en horas pico, hay que supervisar a pilotos porque a veces ya no se trata al usuario tan bien ni con respeto y llenan los buses con mucha gente más de lo permitido. Estos eran algunos que tenían que ver con el tema de transurbano. Comentarios, a los comentarios, gracias, va a la zona 18, el 12 se inaugura, se hace la inauguración oficial y el lunes empieza el servicio. Lo de la fuerza élite, no puedo decir qué es lo que se está haciendo, pero sí hay un plan especial para el inicio del transurbano. Importante, hace unos días llamé a Luis por algo que vi en un bus que no me pareció que era dentro de lo que se había pactado y lo corrigieron inmediatamente, era una persona que no llevaba uniforme. Los pilotos deben llevar uniforme, deben ser amables con la... Ahora se está protegiendo la vida de los pilotos porque no ha habido un solo piloto asesinado, hubo un herido, pero también él no apachó el botón del pánico y gracias a Dios fue una herida no peligrosa. Y nuevamente un llamado a todos los usuarios del transurbano a cuidarlo, a defenderlo, a apreciarlo, porque sí es un esfuerzo importante del gobierno, de la municipalidad y por supuesto de los transportistas y así es para los guatemaltecos y guatemaltecas. Hoy es... terminamos, hoy es el 12 Kavok en el calendario maya. Kavok es el día de la comunidad. Y el ayer con... antier, perdón, con las autoridades ancestrales, yo les decía que el Kavok, según me han enseñado a mí, es el día de la tortuga. Entonces yo, cuando me lo dijeron, dije, pero ¿cómo es que la tortuga es el símbolo de la comunidad? Entonces me dijeron, un líder debe llevar a su comunidad despacio, bien protegida, con un caparachón, con facilidad de meter la cabeza, la cola y la espalda para que no se las corte.